Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí, por estar hoy en un acto que es esencialmente un acto de gratitud. Es el acto de una ciudad, de una comunidad, que da las gracias a uno de sus mejores hombres. En eso consiste este homenaje. Se me ha quitado Elisa de la boca las primeras palabras que iba a decir, porque yo estoy seguro, efectivamente, que a Miguel le hubiera gustado estar a pie de calle. Y no en un pedestal, que es cosa como aquí se ve, de poetas y de políticos. Él era un hombre sencillo, un hombre íntegro y un hombre honrado. Miguel no era solo un escritor, fue también un periodista, fue director del Norte de Castilla, el periódico emblemático de esta comunidad. Y fue director en tiempos difíciles, en tiempos que decir la verdad, en tiempos que defender la libertad costaba mucho, mucho más de lo que cuesta ahora. Y Miguel nos dio una lección a todos, una lección de integridad. Pero hoy el homenaje que damos a Delibes es más importante, porque lo que agradecemos a Delibes es sus hijos, su familia que está hoy aquí, pero a sus innumerables hijos que están en las páginas de sus novelas. Hoy está Miguel aquí donde acaba su última novela. Su última novela acaba exactamente aquí, acaba en el quemadero, donde se quemó al hereje. Al hereje que defendió lo que defendía Miguel, la integridad, la honestidad, la sencillez y la libertad. La libertad que solo da la verdad. Eso es lo que representa la obra de Miguel Delibes. Una obra de verdad, una obra que no se debe a nadie, una obra que se debe a sus personajes. Y una obra que ha engrandecido el patrimonio de esta ciudad y que nos honra con su presencia. Así que yo no quisiera hacer un discurso muy largo, básicamente porque creo que a él no le gustaría tampoco. Así que vamos a proceder sin más a la apertura de esta obra. Gracias. Gracias.